¡Vamos! ¡Listo! ¡Y suena la vuelta! ¡Restruy en los 10 de jubile! ¡Aplausos, bolinos! ¡Fuerzcan al 10 de jubile! ¡Fuerta, 6 de jubile a 2, 3 y 4! ¡Somos la Icazúca! ¡Vamos, Lugo! ¡El Lugo! ¡El Gran Vezúca! ¡A dirección! ¡Vamos, Lugo! ¡Vamos, Luzquita Vezca! ¡Vamos, chicas! ¡Esa es nuestra noche! ¡Esa es la noche! ¡De la Morenada, la Icazúca! ¡Miria, ¿qué será? ¡La Icazúca! ¡O no me digas! ¡Aca se inmediato! ¡Las Chinas Morenas! ¡De la Mujerada, la Icazúca! ¡Tenemos a las Pesitas de Oro! ¡Y los Terribles Morenos! ¡Tenemos a las Pesitas de Oro! ¡Aca se inmediato! ¡Esa es nuestra noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Masterin! ¡Suscríbete! ¡Pedaliza! ¡Fedaliza! ¡Pedaliza! ¡Pedaliza! ¡Bienvenidos a CENTRE V diss 24! ¡Patribundo popular y larga de Estado de Navidad! ¡Vamos, los ejercicios de oro! ¡Nosotras vidas antiguas! ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de ese largo y que la primerita a hoy de novedad de la hija toca ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de esa noche maravillosa y la gente de todo el ángel, todo el cariño y todo el mundo de su cultura ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de esa noche maravillosa! ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de esa noche maravillosa llena de mucho brillo, de mucho color! ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de esa noche maravillosa! ¡Nosotras ríes le podemos poner el semáforo de esa noche maravillosa! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un hito! ¡Es una presentación espectacular! ¡Es una presentación espectacular! ¡Es una presentación de la Maranana de Incazóca! ¡Incazóca! ¡Si me olvida! ¡De la Policía Internacional Puro! ¡Eso es la Incausprilm! ¡Volumen 10! ¡Volumen 10! ¡Volumen 10! ¡Rumbo a la Quintelaria 2024! ¡Estamos con hermosa Natalia Villanreal! ¡Hermosa Ritmo Binskli! ¡Aquí con el Policía Internacional Puro! ¡Gracias! ¡Y estamos a ritmo de morenada! ¡Bailando las morenadas! ¡Habó el mismo fiestas! ¡Por la Policía Internacional Puro! ¡Felicidades! ¡Aquí con el Policía Internacional Puro! ¡Vamos, hermano Cuba! ¡Vamos, hermano Cuba! ¡Vamos a Inca! ¡Qué bella es la hermosa sanguínea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga nos vemos, bolita! ¡Venga nos vemos, bolita! ¡Venga nos vemos, bolita! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a la púbano! ¡Nos vamos a la catedralia, nos vive en sus manos! ¡Y los que no nos vemos, no compáñennos a correr en Perú! ¡Era algo que sigamos a todos los maestrosísimos en esa maravillosa distancia! ¡Ya se siente, ya se respira Elsa! ¡Onicos fieles en homenaje a nuestra Virgencina de Catedralia! ¡Hola! ¡Ven a todos los maestros! ¡Uy, Elsa! ¡Aguien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mi lotita, lúcete! Llegó nuestro día Por nada, me dio cuenta que viene La encanta, me dio cuenta La encanta, me dio cuenta La encanta, la encanta La encanta, la encanta La encanta, la encanta La encanta, mi alma Baila todo por emoción Esa manjitas al viento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, me damos! ¡Aguanta, aguanta, me damos! ¡Aguanta, chica, chica, vea! ¡Aguanta, santo, mi herida! ¡Y la linda bonaza! ¡No queda, joven! ¡Aguanta, aguanta, y me damos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dios, mi fueron! ¡Dios, amigos y la verdad! ¡Portos, chinos! ¡Camponas, cap mutuales! ¡Chulitas, morenos! ¡Todos, portadores y entre todos! ¡Este es el rey Charta de los invitados al público! ¡A participar! ¡A participar! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!